viendo el golpe de Jochi pero no, yo estoy que no puedo ni hablar pero y que fue y ellos hicieron eso y todo también pero mira todo y que es eso eso fue el, Augusto mucho gusto señores pero oigan esta noticia o sea como bueno hay que asumir estamos comprometidos mira lo que dice vamos a ver a Augusto mamacilla Augusto Castro señores oigan bien porque ya vamos a meterle a lo hecho pecho hay que darle carácter dice el refrán a lo hecho pecho señores separen desde ahora su fecha del 7 al 10 de junio nos vamos todos de fin de semana se van todos con nosotros oigan bien nos vamos para el Riu Hotel y Resort Riu, Riu eso es Punta Cana así es oigan bien que chido ese es el fin de semana del jueves corpo ¿verdad? así es jueves corpo oigan bien de jueves a domingo de jueves a domingo que no querían salir cuatro días y tres noches cuatro días rodillas con rodillas entre nosotros ahí entre nosotros y con los oyentes del programa Augusto probablemente esto está bonito que nos pudiese permitir bloquear una cantidad de habitaciones es importante y lo hemos hecho en el complejo Riu de Punta Cana es bueno es bueno es un hotel es un complejo de cuatro hoteles ¿cómo? de cuatro hoteles más de dos mil habitaciones ¿qué? y ¿qué? y ahí podemos vamos a tener diferentes tipos de precios ahí tenemos por ejemplo el Riu Naiboa que es un hotel que acaba de ser remodelado en el mes de diciembre que se le hizo una inversión millonaria un precio de siete mil novecientos noventa pesos eso incluye cuatro días y tres noches eso incluye transporte ida y vuelta ¿cómo? transporte y vuelta con todo el staff con nosotros así es nosotros hablamos de eso del mismo golpe y de divertido yo me voy a abrir porque yo tenemos que sentarnos allí a matarnos no, no como dos lapisitos nos vamos a matar va a ser todo un éxito vamos a transmitir un programa nos vamos para el programa del viernes del mismo golpe va en vivo con todo el público desde allá así es que me gustan las transmisiones así es que me gustan las transmisiones desde allá mismo desde la playa de Bávaro si es que me gustan las transmisiones este café eres tú ese café vivir ok sigue entonces Dios mío también vamos a hacer un show de humor ¿qué? una de las noches vamos a hacer un show de humor en uno de los teatros con todo el personal del programa y algunas sorpresas que vamos a tener durante el fin de semana decía que hay precios desde 7700 pesos señores por las tres noches en un hotel todo incluido hoteles cinco estrellas como le dije a disfrutar del mismo golpe en vivo el viernes ocho vamos a hacer eso tiene su desayuno no, no esto es desayuno comida cena bebida 24 horas 24 horas todo incluido me devolví loco espérate eso es bueno que la gente lo sepa y hasta yo sea el que va y paga eso ya no tiene que pagar nada más nada que chulo ella es el hambre ella díjale ese hambre es que es verdad tú eres tú Diana no yo comparto con Ñanguito esa preocupación con una preocupación una zozobra cuando llegan esas 11 de la mañana que uno no sabe si se lo van a encargar la cuenta o qué entonces ya sabemos que está todo incluido o sea Diana se puede desayunar todo lo que ella quiera y no hay problema a la hora de la comida tú vas yo voy y como también y no hay problema y a la hora de la cena igual igual y si tú a la 1 de la mañana te da hambre y tú te quieres levantar también así que te lo pasas la fin de semana porque yo sé que Diana está preocupada por su comida tú sabes que Diana es loca con su comida hay un aspecto importante que al momento de compartir 3 o 4 días hay un aspecto importante que debemos tratar es el aspecto de la bebida al momento de uno querer darse un traguito se lo puede tomar a cualquier hora sin problema y con algún tipo de pago o hay que hay que hay que aportar hay que incurrir en algún otro gato o hay que salir afuera a buscar romo hay que tener un motor a la cuarta y digamos déjame tener mi motor ahí para salir a buscar mi litro a la 12 mira la bebida está incluida 24 te voy a decir algo te voy a decir la bebida es parte de la diversión te voy a decir estoy un tanto preocupada como transmitiremos un programa cuál es el protocolo de la vestimenta yo no estoy preparada para ver usted el traje de baño recuerde que no ven eso ese sí yo no vaya ese sí yo no vaya grabamos tus menciones grabamos tus menciones a madre llena uno si lo tengo que soportar lo soportaré con tal de ir a trabajar me vas a ver en traje de baño no ponte una planela a ver mi pecho bañándome en mi piscina un pecho blanco mi pecho blanco se le sube la piel y se queda flotando y a Joche que le gusta bañarse en traje de Adán arrugao mira muchacho sin plancha celulares 809 882 8190 650 8944 y 9026878 y recuerden que estará disponible en todas las agencias de viaje pueden entrar también a nuestra página web www.domitour.com.do o buscarnos en el Facebook Domitour Red Dome vámonos fin de semana divertido 7 al 10 de junio Hoteles Río wow mamacilla golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos 1.5% 2.5% 1.5% 1.5% 8.5% 5.5% 5.5% Gracias.